bienvenidos bienvenidas a este canal me habían consultado me habían preguntado está bien existen micrófonos usb que se conectan directamente al computador y así pero yo como que siento más confianza o veo más profesionalismo o tengo a la mano micrófonos que se conectan a una interfaz de audio ahora en el mercado hay muchas pero cuál es la que yo necesitaría para hacer comunicación tipo tipo podcast tipo multimedia tipo grabación entonces una de las marcas que prácticamente se pueden encontrar en diversos ciudades o países sería la marca berringer y la marca berringer es una marca buena en lo que tiene que ver con con calidad prestaciones servicios en cuanto a costos también habrán muchos que le meten fea a esta esta marca otros no y así sucesivamente sino que qué pasa con la berringer es que como les digo se encuentran fácilmente en cualquier sector del país sea ecuador o sea el país que tú vives lo otro es que tienen productos de nivel bajo más altos y más altos cosa que si quieres invertir en una primera interfaz de audio pues te alcanza el dinero no hoy tengo nada más para ponerles a consideración la berringer está que está aquí esta es la berringer uforia la c204 hd esta interfaz de audio tiene buena calidad de audio se conecta directamente a la computadora es plug and play pero también puedes instalar el software que te permite pues tener más estabilidad por ponértelo de alguna forma los drivers como le conocemos para que funcione en tu computadora pero es plug and play no conectas y en automático ya está funcionando vamos a revisar un poco decían cuál es la interfaz que me conviene y que tengo que hacer que debo elegir yo para decir pues esta interfaz me conviene dependiendo personas tiene también interfaces de un micrófono y de dos micrófonos y de tres micrófonos y de muchos micrófonos más entonces nada más para que sepas ahora yo te voy a presentar esta acá porque invertía hace hace tiempito yo tenía otra interfaz y por cuestiones de la vida pues ya dejó de funcionar y en ese momento no había más interfaz y tuve que comprar esta un micrófono dos micrófonos y de aquí pues tenemos ya en la parte del frente tenemos línea instrumentos y lo mismo sucede en cada micrófono por otro lado tenemos en cada al en cada canal tenemos el pad el pad que hace es un atenuador no tú colocas el pad y puedes ingresar como que se convierte la entrada en línea es el hecho de que tenga estos puertos acá no para entrar en línea o también micrófonos a través de plug no tenemos en el tema de monitoreo salida en estéreo monofónico tenemos el monitor de ave activarlo no activarlo y en la parte de la frente pues tenemos el tema del auricular que es necesario para que funcione en definitiva todo lo que vemos aquí es lo que yo necesito para que funcione tranquilamente o yo necesitaba en ese momento para que funcione entonces por eso la elegí en la parte de atrás pues el midi que vemos aquí no es necesario para mí tal vez para quienes toquen piano y pueden ingresar el piano en modo media al computador pues es de utilidad mientras que en la parte de acá tenemos dos salidas en este caso serían cuatro salidas uno dos tres cuatro tenemos aquí la opción de monitoreos los monitores que tengo yo acá y de ahí de esa forma estoy sacando audio y por otro lado este que está aquí estos dos canales que están aquí son insert que sucede con el insert ejemplo un procesador yo tengo por ejemplo el procesador alesis ese procesador tiene la opción de sacar audio por un lado meter por el otro entonces ese audio que se a ver qué sería se mete por aquí con los micrófonos pasa por acá pasa por el procesador y da la vuelta cosa que cuando yo ingrese esa información al computador ya va a generarse el procesador lo mismo podría ser con un puente de compresor ecualizador y así sucesivamente entonces el insert al momento de meter la línea por acá en automático los micrófonos o todo lo que entre por aquí va a entrar ya procesado y en la parte de atrás importante también para el tema de micrófonos condensador 48 voltios todas esas cualidades fue por las que la elegí necesitaba en ese momento luego también necesitaba más puertos de entrada me cambié a la estudio 10 que tengo 10 a ver tengo 4 más 4 8 si 8 entradas cómo funciona y cómo ha funcionado esta interfaz en la medida de lo posible bien cuáles son las cuáles son las los puntos flacos de aquella te podría decir que es un poquito el sonido a pesar de que te ofrece insertar 192 kilohertz en grabación sí pero si he visto que que te ofrezca esta marca o muchas marcas esa cantidad de información que 32 bits flotantes y así sucesivamente no quiere decir que sean 100% fiables comparando las ondas de audio de esta interfaz ya en un momento haré un vídeo para que comprenda de lo que estoy hablando uno ve ciertas texturas o niveles u ondas del audio que uno dice pues como que no va como la de acá no está aquí es un poquito sucia la ya es un poquito más limpia ya te explicaré en tu momento en su momento de aquello más práctico ya eso por un lado dos cuando estoy procesando una publicidad en multitrack y comienzo a agregar efectos comienzo a agregar algo de ecualización y bueno procesados en fin esta interfaz comienza a atrizar el audio qué solución hay reiniciar el computador y volver sobre el mismo entonces se genera un problema sobre todo porque en el momento hay momentos que no sé no siempre me dedico a la locución pero en ocasiones trabajo en proyectos audiovisuales que conllevan procesar voz, guitarra, piano, etc, etc entonces ahí requiero meter más presión porque tengo 10, 20 pistas de audio sobre el Adobe Audition y ahí justamente esta máquina esta máquina ya comienza a fallar no no es mala no es la super claro está porque cuesta que 150 180 no sé tu país entonces para si voy a meter voz si si voy no sé me interesa meter tal vez una guitarra una voz funciona muy bien si voy a meter voces para locución comercial me funciona muy bien si voy a meter voz para podcast me funciona bien si voy a meter voz para bueno cosas así temas periodísticos un monitoreo mejor yo por ejemplo la utilizo cuando salgo a eventos específicos que quiero grabar audio o a su vez quiero amplificar algo por acá entonces yo salgo llevo la interfaz lo pongo en la mesa y ya solución perfecta pero para estudio para estudio por lo menos ante el trabajo que yo proceso pues ya sé si comienza a temblar un poco entonces ese sería mi punto de vista ante esta interfaz de que funciona funciona recuerden que por eso hay muchos juguetes en el mercado porque están adaptadas a las necesidades que nosotros vamos teniendo gracias